Tres, cuatro. Mientras todos estábamos pendientes de este momento. Y doce. ¡Feliz 2023! En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Andrea tenía una misión mucho más importante, traer al mundo a su hija. A las doce y justamente treinta y dos segundos, treinta y dos, treinta y seis, ahí estuvimos. La pequeña Irache, el primer bebé de 2023, tenía prisa por dar la bienvenida al año nuevo. Lo dijimos de broma, como en plan de, ah, a lo mejor es la primera, tal, pero nunca pensamos que de verdad nos podía pasar. Tres kilos 720 de pura felicidad. Las uvas ya no las tomaremos, no pasa nada, tenemos el mejor regalo. Casi a la vez, a las doce y un minuto, nacían Diego en el Hospital La Fe de Valencia y Arón, en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Él estaba por el 25 de diciembre y se atrasaba para ser primero. Un poquito más tarde, Romeo en Castellón a las doce y cuarto, Amelia en Fuerteventura casi a las doce y media, Mánex en San Sebastián a la una menos veinte y Aitana en Santiago a la una de la madrugada. A todos ellos y a los que están de camino, bienvenidos al mundo. Bienvenidos a 2023.